Bienvenido Cristian Castro Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Cristian Castro versus Joaquín Sabina Uno o dos, uno o dos es lo que tiene que decidir el jurado A ver qué dice Me quedo con el participante, número, no sé si lo veo Número uno, uno a Cristian Castro Uno, bueno ya se lleva premio Uno, voto unánime a Cristian Castro Fuerte el aplauso para ambos